Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy os traigo la organización del mes de mayo en el bullet journal Os voy a enseñar tanto la portada del mes de mayo Como organizo una semana Y también como hacer un bolsillito Para meter algunas cositas de papel en lo que viene siendo en la agenda, en el bullet journal Así que si todo esto te interesa, quédate porque empezamos Bueno chicas, pues esta semana voy a utilizar el color 553 de Tombow Y bueno, me estoy fijando en esta distribución que es un poco más horizontal Y prácticamente lo hago a mano, todo porque me resulta mucho más fácil Si complico al final el tema de distribuir los días y demás Al final no me da tiempo y tardo muchísimo más Así que bueno, pues como estáis viendo En este caso lo que hago es que hago unas manchas de color en forma de zigzag Como estáis viendo en la semana anterior Para poner los días Con un bolígrafo de estos que tienen punta micro Este en este caso es de Tiger y salió súper barato el pack de 4 Pues lo que hago es que hago como un recuadro que delimita cada día de la semana En este caso lo hago como veis a mano alzada porque ya os digo Lo único que quiero es ahorrar tiempo Y bueno, pues la verdad es que es como que haces un marco a cada día de la semana Y no sé, me gusta el efecto que queda Con la lami que tengo de punta recta Lo que hago es que escribo los días de la semana En este caso lo que hago es que pongo la inicial del día que corresponde de la semana Y a continuación el número Por ejemplo, el lunes pues pondría la L Y el día 1 pues porque coinciden día 1 En este caso vuelvo al tombo de color azulillo Así que me gustaba para esta semana Y lo que hago es que, bueno, siempre escribo el mismo titulillo a comienzos de cada semana Y es This Week Es, bueno, pues esta semana Y nada, lo que hago es Lo escribo con un poco de lettering Tengo que deciros que estas hojas de mi cuaderno Aunque son punteadas y el cuaderno es muy chuli Pero como estáis viendo en el espacio del lunes Utilicé otro rotulador para lettering Y se me calca muchísimo En el tombo no tanto Y dependiendo también un poco el color Pero ojo peta Se traspasa un poco Y bueno, aprovechando la punta del tombo Voy a hacer algunas decoraciones En este caso si ponéis la punta en horizontal Pues resultan una especie de petalitos Que quedan muy chulos y parecen así como florecillas Bueno, decoración en general Y bueno, no sé por qué Pero he cogido la lami Y le he hecho algunos puntitos en los trazos gruesos Que son los que bajan del lettering Bueno, pues para darle un toque diferente Y aprovechando que tengo material de oficina Para hasta el final de mis días, chicas Esta libretita ya os la enseñé En un haul de papelería de Ikea Que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí Para que vayáis Pues esto es un librito de pegatinas Como os comento Y voy a utilizar algunas para decorar el bullet No sé, me gusta que las cosas parece que entran y salen del cuaderno Así que por eso las pongo que sobresalen Y recorto aquellas pues eso Lo que sobresale para que no se despegue Ni nada de eso Es una poco manía que tengo Bueno, y yo soy amante también del wasi tape Tengo algunos Bueno, no tengo suficientes creo Pero bueno, tengo este que también es de Ikea Me gusta mucho Y voy a poner pues eso, colores celestillos Bueno, no es celeste Esta azul que veis en las letras Es como, no sé, un azul muy bonito Y voy a poner tonos rosas Y un poco de amarillo con wasi tape Y nada, lo que me vaya saliendo Siempre lo hago así En realidad busco inspiración en Pinterest Pero al fin y al cabo lo que hago es Según me va pidiendo el cuerpo Pues así voy poniendo unos colores O un poco de wasi tape O pegatinas O en fin Como me va apeteciendo Pues así lo voy decorando Como veis lo mío es poner wasi tape Ahí a tope de Power Así que cuando me pongo Pues me pongo Al final esta pegatina de Ikea Es un fastidio Porque no pega bien Así que finalmente tengo que ponerle Un poco de pegamento Que por cierto Este pegamento así que es como Tipo Tipex Pero en pegamento Que es de doble cara Me encanta Lo estoy utilizando para todo Bueno chicas En uno de los vídeos Por las redes sociales Os enseñé este bolsillito Donde guardo algunas pegatinas Y poses y demás De ese mes en concreto Y me comentasteis Que os gustaba la idea Así que este mes de mayo Vamos a hacer otro bolsillito Aquí en la vista mensual Que bueno la verdad es que me está viniendo muy bien Y ya ha empezado el mes Y lo estoy echando en falta Así que vamos a hacer otro nuevo bolsillito El mes pasado utilicé estas bolsitas Que vienen bueno pues por ejemplo Compré estos papeles de Strat Booking Y bueno utilicé esta bolsita Para hacer el bolsillo Como estáis viendo este bolsillo Está hecho con una de estas bolsitas Donde vienen habitualmente folios O cualquier cosa prácticamente que compramos Vienen en estos plastiquitos Así que podéis reutilizarlos Si tenéis alguno a mano Y yo en este mes Como tengo un montón de bolsitas De estas para funditas Para guardar los folios Pues voy a utilizar Una de estas Voy a hacer un Voy a medir Un poco Voy a cortarlo a ojo Por aquí Voy a hacer un cortocito Y bueno ya sé que más o menos Este es el ancho que va a tener Me voy a traer la tabla de corte Bueno pues aquí en la tabla de corte Me ayuda mucho Porque viene cuadriculada Y entonces me viene genial Coloco Las líneas exteriores De la fundita Alineadas con la cuadrícula Y ya solo tengo Que poner encima La arregla Y voy cortando Voy a hacer el sobre No muy grande Así que más o menos Casi cuadrado ¿Veis? Sobre todo lo quiero Para guardar Las pegatinas Entonces si lo hago muy alto Es más difícil luego sacar Como estáis viendo Se queda abierto este lateral Más bien sellar los laterales Voy a utilizar este Este washi tape También me ayudo De las líneas Y lo que hago es que pongo La mitad Del washi tape Por un lado Y que me sobre la otra mitad Para plegarlo Hacia este lado ¿Veis? Y ahora tan sencillo como Así Y en este caso pues Yo lo que hago es que le recorto Lo restante Este lado Y por este otro Y ya el bolsillito Estaría cerrado Por ambos lados Y lo único que hay que hacer ya Es pegarlo en el bullet Este mes de mayo Lo que quiero que quede En la parte más inferior Del De lo que viene siendo la libreta Para que no pierda No deje de ver En ningún momento Los días del mes De aquí Lo que voy a hacer es pegarlo Por este lado Igual que hice en esta ocasión Hice lo mismo Cerré los lados Primero de la bolsita Y luego Con el mismo washi tape Pongo Fiso encima Es así De sencillo Vais a ver ¿Veis? Lo pongo así Deslizo el washi tape Así que mejor Lo que os recomiendo Es que Lo peguéis En la mesa ¿Veis? Pues aseguréis así Cortáis el resto Y una vez que ya Tenéis aquí Dobláis un poquito Para que encaje Con la Fisura Con el pliegue De la libreta Y lo encajáis Y ya Lo que hacéis Vais pegando Yo en este caso Lo que hago Es que le hago Un pequeño ¿Veis? Con la Tijera En este caso Podéis Meterlo hacia dentro Pero por aquí No Porque Lo que queremos Es que Se abra Completamente Entonces Este de aquí Si que lo corto Y el exceso De este lado También lo cortamos Y como veis Así de fácil Tenemos Un bolsillito Por ejemplo Podemos guardar Las cepitas O Algunas Pegatinas Que ya tengo Preparadas Para La semana Que viene Del bule ¿Veis? Pues Podemos Guardarlas Aquí Y nada Ya tenéis Un bolsillito Donde guardar Las cosas De este mes Y bueno Chicas Ya para finalizar Me apetece Enseñaros Un poco Como va El Bullet Desde que lo empecé Esta es La portada Un calendario Del año Completo El índice Que tengo que actualizarlo Porque me quedé En la semana Última De enero Aquí He dejé Dos páginas En blanco Por si el índice Acababa la página Y bueno Me hacía falta Más espacio Este es el resumen Del año Que bueno Voy completando Con dibujitos Y pegatinas Y demás Este es El mes Vista De enero Que como sabéis Tengo todos los meses Vista Al principio Este es el de febrero La verdad Es que es algo Que estoy utilizando Mucho Y la verdad Me está gustando Mucho Esta disposición Este es el mes De marzo Que bueno Ya veis Que tengo el bolsillito Lleno Algunos posis La verdad Es que me viene Genial Genial Me gusta Muchísimo Este es el mes De abril Que también Lo he estado Utilizando Como veis El mes De mayo Que ya le hemos puesto El bolsillito Que ha sido Súper fácil Y bueno Pues ya todos los meses Que le siguen Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Octubre Noviembre Y diciembre Como veis Están todos los meses Vistas Puntitos Al principio Y bueno Aquí ya viene La disposición Por semanas De enero Que bueno Yo siempre Necesito Tener la semana Vista Porque no se Me resulta Mucho más Cómodo Y bueno Como veis Aquí la decoración Es bastante Más Liviana Ha habido semanas Que bueno Pues ya ha sido Más flojo Porque he estado Fuera y demás O por lo que sea Aquí comienza Febrero Como veis Pues Tengo La disposición De la semana Los días Por columnas Esto me fue Bien Estos meses Me gustaba hacerlo así Pero bueno Llevo un momento En el que Me cansé Un poco De esa disposición Como estáis viendo Todo por columnas Hasta que decidí Hacerlo de esta manera Por Básicamente Por variar Aquí añadí Unas nuevas Páginas Que era Bueno pues Estaba participando En retos Y para saber Que tocaba Cada día De ese reto Pues me apuntaba Aquí las palabras De esos retos De lettering La verdad es que También me fue Bastante bien Y si vuelvo A retomar algún reto Volveré a hacer Estas páginas Porque me iba Fenomenal Y bueno Pues aquí acabó El mes de marzo Y comenzamos Con la portada De abril Que la verdad es que Esta me gustó Muchísimo Y bueno Como estáis viendo Pues He estado Decorando Aún más Las semanas Poniendo Wasi tape Siluitos Pegatinas Todas esas cosas Dándole color Ya veis Que he estado Poniendo esas páginas Que os digo De retos Porque la verdad Me gustaba muchísimo He estado Utilizando Bastante Wasi tape Como veis Aquí también Las latinas Hechas por mí Que tenéis Un vídeo En el canal Por eso os apetece Pasaros Y ver Cómo se hace Y bueno Pues esta es Esta última semana Que bueno Ha tenido Bastante decoración Y aquí está La portada De mayo Me ha dado Mucha rabia Porque he utilizado Un rotulador De big Con punta flexible Que también lo podéis ver En uno de los últimos vídeos Y suelta tanta tinta Que se me ha traspasado En las hojas Anteriores Y posteriores Y no me ha gustado Mucho La verdad Así que mirad Cómo se ha traspasado En la portada De mayo Pues Tenía unas Troqueladoras Por ahí De círculos Y corazones Más grandes Más grandes Y más pequeños Y me apetecía Mucho utilizarla Así que he cogido Papel de Stratbooking Y he estado Haciendo Sacándole A los papeles Circulitos Corazones Los he ido pegando Y poniendo sillitos Y la verdad Es que bueno Ha quedado así Muy barroca Pero me ha gustado Como veis Pues Esta ha sido También se ha traspasado Por aquí Y esta ha sido La decoración Para esta semana Estoy intentando Hacerla Lo más Sencilla posible Porque si me resulta Demasiado Laborioso Finalmente No tengo A lo mejor Tiempo Para Para Dedicarle Y a lo mejor El sistema De lo que viene siendo El bullet journal Caería en desuso Porque No podría Dedicarle Tantísimo tiempo Así que bueno Creo que Esta decoración Queda bastante bien Y es Bastante rápida Y sencilla De hacer Hasta que bueno Pues me canse Y busque otras formas Pero de momento Esta me está gustando Bastante Bueno chicas Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Es verdad que hoy Se me han trabado Un poquillo Las palabras A la hora de explicarme Pero creo que Pudiendo Verlo visualmente Es mucho más fácil Y bueno De todos modos Si siempre Si os queda alguna duda O no entendéis bien El concepto Podéis preguntarme Abajo En la cajita Justo abajo En comentarios Y nada más Que todos los enlaces De interés Estarán en la cajita De info Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo ¡Chao!